Las protestas pacíficas que han encabezado la UAP y UPAED por el asesinato de tres estudiantes han logrado que cada día se sumen más universidades. Ante esta movilización estudiantil, la sociedad se ha mostrado empática y solidaria con los universitarios en paro. Las donaciones de agua y alimentos han sido algunas de las muestras de apoyo, otros más tocan los claxon durante la marcha, porque entienden que la violencia nos afecta a todos. Hasta ahora la población no ha mostrado queja o inconformidades, porque han reconocido la lucha de los estudiantes en la búsqueda de justicia, además de que estos han hecho sus marchas de manera pacífica, tratando de perjudicar a la población lo menos posible. De igual forma, los jóvenes deberán ser prudentes y dejar que los trabajadores de las universidades hagan su labor para que este movimiento no se vuelva intransigente. ¡Gracias!